Habíamos prometido que en este último repaso iríamos a repasar el tema de la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Vamos a utilizar algunos textos y tiempo y usted tendrá también tarea para que la revise, porque lo mismo que ya ocurrió volverá a ocurrir en el mundo. Y lo que hace el Señor es darnos información anticipada para poder resistir y mantener nuestra fe. Por eso les invito a que nos acompañe hoy en nuestro tema para estudiar y meditar. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Este término de abominación desoladora aparece cuando Jesús dice en Mateo 24, 15, después de que se cumple la gran señal de la venida de Cristo, es decir, la predicación del Evangelio. Porque en Mateo 24, 14 dice, Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El fin viene cuando terminemos de predicar el Evangelio. Pero cuando venga el fin, mientras predicamos el Evangelio, va a surgir un problema como el que surgió en Jerusalén. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habió el profeta Daniel, entonces el que lee entienda y dice después, huyan, huyan y huyan de la ciudad. Bueno, ¿qué es la abominación desoladora? Este mismo texto se repite en Lucas capítulo 21, versículo número 20. Y dice que la abominación desoladora consiste en esto. Versículo número 20. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Primero dice que es una abominación desoladora. Y luego dice que la abominación es que los ejércitos rodeen a Jerusalén. Bueno, en el caso de Jerusalén sucedió, rodearon el ejército, la ciudad. Luego se fueron ahí, los cristianos aprovecharon para salir. ¿Qué es abominación? Es un pecado grave que va en contra de Dios. Que rompe un mandamiento de Dios desafiando su autoridad. Y desoladora porque ese pecado va a causar una desolación, va a causar una destrucción. ¿Dónde se nos habló de eso? Vayan conmigo al libro de Ezequiel capítulo número 8. En Ezequiel 8 se habla de las distintas abominaciones, pero una sola es asoladora. Una abominación es la que causa destrucción. La primera abominación está en Ezequiel 8, 9. Me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen. Entré pues y miré y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared de todo alrededor. Abominación es adorar ídolos, cualquiera, imágenes de madera, de talla, personas, lo que sea. Es la primera abominación. Pero le dijo, no, le voy a mostrar una peor. Ahora, versículo 13, me dijo, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Me llevó a la puerta de la entrada de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz es el dios de la muerte. Era adorar a los muertos. Es creer que los muertos tienen vida después que se van de aquí, o porque fueron a la presencia del Padre, o porque fueron a un purgatorio o a un infierno. Estas posiciones no las aprueba la Biblia, pero dice, eso es una abominación. Pero ahora viene la tercera y después de esa no hay más. Quiere decir que esta es la abominación mayor y esta es la que causa destrucción. ¿Cuál fue? Versículo número 15 y 16. Luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete y verás abominaciones mayores que estas. Me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ahora un detalle, dice que esta es la abominación mayor, pero después no hay otra abominación, quiere decir que esta es la más grande. ¿Qué es esta abominación? Es la adoración al sol. El santuario estaba situado de tal manera que Egipto quedaba hacia el oriente, y yo entraba dándole la vuelta, las espaldas al sol, el dios Amun-Ra de los egipcios, y entraba al santuario, le daba la espalda a mis dioses y adoraba a Dios. Pues aquí están haciendo al revés, le dieron la espalda al santuario, que son las verdades bíblicas, y están adorando al sol directamente. El sol fue adorado por todas esas naciones paganas, pero hoy esta abominación es haber cambiado el día de la creación por el día del sol. El sol es el Sunday, el domingo, día del sol. Y esta abominación fue haber cambiado un mandamiento, el del sábado por el domingo. Ahora, ¿cómo sabemos que eso va a causar una destrucción en el mundo? Porque dice el versículo número 17. Me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, porque huele feo y hay que poner un ramo. Este cambio huele feo. Y luego dice, en el 18, y se acaban. Yo también procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. La abominación desoladora en el tiempo de Jesús fue que los ejércitos romanos, con su estandarte del sol, querían profanar a Jerusalén. Huyeron y luego los cristianos pudieron escapar. La gran abominación de este tiempo fue haber cambiado el día de reposo, el cuarto mandamiento de Éxodo 20, y haber implantado el primer día de la semana. Esa abominación, cuando se vuelva obligatoria, traerá la destrucción sobre el mundo. Guarda todo esto en tu corazón, porque seguiremos ampliándolo, oremos. Señor, ayúdanos a entender muy bien los acontecimientos del futuro para estar preparados y a ser fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.